Será el domingo 12 de este mes de agosto cuando el Movimiento Verde, junto a otras organizaciones civiles, lleven a cabo la Marcha del Millón, en la cual se espera que participen los habitantes de cada provincia. Antonia Santana, perteneciente a la Comisión Organizadora de esta ciudad, afirma que se están dando los pasos del lugar para esta actividad nacional. Estamos preparando la Marcha del Millón de Personas para el día 12 de este mes de agosto en Santo Domingo. Estamos desde San Francisco con los preparativos, hemos hecho contacto con municipios y están positivos para llevar sus aguas a esa marcha. Desde San Francisco también ya tenemos coordinado varios transportes y estamos en la gestión de lo mismo. Santana resalta la importancia de participar en actividades pacíficas contra la corrupción e impunidad ante los continuos casos que ponen de relieve la necesidad de transparencia. Es una convocatoria global que está haciendo Marcha Verde en contra de la corrupción y la impunidad. Cada día nos despertamos con un nuevo hecho de corrupción. Ahora está lo de los tres brazos que se está trabajando, pero hay que seguir porque no tenemos la certeza de que esas investigaciones y todas esas gestiones judiciales que se están haciendo lleguen a su final. Sobre este particular, Juan Tavares concuerda con lo planteado, independientemente de la ideología política. El problema de la impunidad y de la corrupción, la gente no tiene idea tal vez de cuál es su verdadera dimensión en términos de generar los niveles de precariedad y de mala calidad de los servicios que el Estado está llamado a garantizarle al pueblo dominicano. Por eso es tan importante que el pueblo se movilice alrededor de la Marcha Verde, al margen de los partidos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.